Iba buscando en la red una liga en internet Fui buscando y me encontré con la liga y fui una chance Todo parecía genial, todo iba super bien El problema es que era manco y mi cheto activé Ahora corro mucho más Doblo a Cicra veinte veces en diez vueltas nada más Tengo ochenta de alerón y ni en lluvia se me va Alcanzo quinientos veinte en la recta de Sepán Mis chetos molan que te cagas, gano a todos sin piedad Nadie me dijo que los chetos se pudieran activar Si uso chetos me echan ¿Quién me lo iba a decir? ¿Qué azutanero iba a decir? ¿Cuántas vueltas llevo aquí? ¿Cuánto debo entrenar? Para tardar un minuto en una vuelta de spa ¿Cuántas críticas tendré? ¿Cuánto van a sospechar? De un piloto supermanco gane con autoridad Un tiempazo el de aquel que yo puedo superar Meto casi diez segundos en el segundo parcial Solo con acelerar no necesito frenar Pillo a doscientos cuarenta la curva de la rascar Llevando el grip por las nubes nada tengo que temer Si no consumo ni desgastos sé que yo voy a vencer Si uso chetos me echan ¿Quién me lo iba a decir? Que azutanero iba así Iba así Si no he preparado un setup Pongo el cheto y a correr Esto ya va a empezar Otra pedazo salida hacia adelante desde atrás Me han tocado una vez y me han hecho trompear Adelanto sin problemas conduciendo marcha atrás Los chetos molan que te cagas Gano a todos sin piedad Nadie me dijo que los chetos se pudieran activar Si uso chetos me echan ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Que azutanero iba así Iba así ¿Quién me lo iba a decir? 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 ¿Quién me lo iba a decir?